Hola, muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Estoy muy contenta hoy. Hoy es un día muy especial por muchas razones. Primero que nada, quiero mandarle un gran beso a todas las mamás del planeta, porque la verdad es que ser mamá es una de las bendiciones más grandes que nos pudo haber tocado cuando eres mamá, sabes o conoces un amor enorme, un amor incondicional que en la vida, por lo menos en mi caso había yo sentido, y de verdad les mando un gran beso a todas las mamás. Y bueno, hoy es un día especial, tenemos a un amigo que quiero muchísimo y que admiro más todavía, no voy a decirte mucho porque quiero que él te cuente su historia, él te platique un poquito de cuál ha sido su trayectoria, su crecimiento, sus retos. Él está conectado desde San Francisco, tenemos el gusto de tenerlo desde allá, nos hizo favor de regalarnos un poquito de su tiempo para contarnos toda su historia, sus experiencias. Él es una persona súper, súper, súper preparada. Entonces hoy vas a recibir mucha información de valor, yo te sugiero que tengas un cuaderno y una pluma para apuntar de verdad todos los consejos y todo lo que escuches. Dicen que nosotros somos el resultado de las 5 personas con las que más nos relacionamos. Entonces, estar siempre cerca de alguien exitoso, estar siempre cerca de alguien que ha tenido grandes logros en su vida, te va a ayudar mucho a aprender de su experiencia, cómo piensa, cómo estudia, cuál es su rutina, cuál es su mindset. O sea, todo eso te va a ayudar a acercarte justo a eso que estás observando. Entonces, si tú admiras a alguien, pégate, haz preguntas, que no te dé pena preguntar, que no te dé pena acercarte a la gente exitosa porque de verdad que de eso vamos a aprender muchísimo. Y te vas a dar cuenta cómo eso te abre puertas. Entonces, sin más preámbulo, yo te quiero presentar a este gran músico, pero también gran ser humano, gran persona. Me encanta su forma de ser, su carácter, siempre sonriendo, siempre divirtiéndose con lo que hace. Y yo desde acá le doy un gran aplauso a Cristian Tumalán. Cristian, bienvenido. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Muy bien, de verdad estoy feliz de tenerte acá. Me da muchísimo gusto que hayas aceptado. Este, esto es un ciclo de entrevistas que estamos haciendo para aportar o dar un granito de arena a toda la comunidad de cantantes, ¿no? De repente a mí me tocó una época en la que nadie te compartía nada, todo mundo era así como muy, este, no doy mis secretos, no presto mis discos, no presto mis libros porque la competencia y etcétera. Digo, ahora estamos viviendo otra época porque con el internet todo está ahí. Exacto. Toda la información. El mundo se hizo pequeño, o sea, ahorita tenemos la oportunidad de estar platicando contigo como si estuviéramos en la sala de nuestra casa y tú estás en San Francisco, ¿no? Perdón, se dobló, perdón. No, no te preocupes. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, tenemos esa gran ventaja que a pesar de que estás muy lejos, tenemos la oportunidad de tenerte aquí muy cerca y nosotros queremos aprovechar el tiempo al máximo porque tienes mucha información valiosa a través de toda tu experiencia y queremos que nos cuentes tu proceso de crecimiento, o sea, cómo empezaste, había músicos en tu familia, cómo se desarrolló tu carrera, dónde tuviste tropezones, qué tan fácil o difícil ha sido hacer tu carrera en Estados Unidos. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues, antes que nada, gracias por permitirme este espacio, por invitarme. He estado siguiendo la línea de tus entrevistas súper padrísimas, ¿no? Muy inspirado porque mucha de esas gente que has entrevistado, yo las he conocido o de alguna manera había escuchado hablar de ellas, de una u otra manera, ¿no? Claro. Desde aquí desde Estados Unidos, pues, las noticias también llegan, ¿no? Claro. Este, pero bueno, también felicidades a todas las mamás, yo sé que hay cantantes que te ven y muchas de ellas son mamás. Claro. Que tienen el doble mérito porque tienen que hacer la carrera y aparte, pues, ser mamás, ¿no? Que también es una, es una, un trabajo doble, ¿no? Entonces, felicidades a todas ellas, este, y gracias otra vez, este, Cintia. No, gracias a ti. Sí, sí, entonces, este, sí, mira, mi, te voy a hacer el cuento largo muy corto para no aburrirlos, pero bueno, yo vengo de una familia donde no hay músicos, toda mi familia, muchos de ellos son mecánicos, se dedican a arreglar motores, este, cosas de cigüeñales y cosas que yo no entiendo nada, este, y fue el único, yo fui el único raro de la familia cual, pues, a quien le gustó, pues, la música y eso, ¿no? De hecho, me apodaban Agustín Lara, ¿no? Porque estaba flaco y tocaba el piano, este, pero bueno, entonces la cosquillita me salió desde, no sé, desde muy pequeña edad, desde los cinco, seis años, cuando le pedí a mi mamá que me inscribiera a unas clases de, de, de piano, me inscribió, este, a la Casa de la Cultura en Celaya, Guanajuato, que es donde nací, este, y pues algo muy básico, tener una maestra, pues, ya estaba muy grande de edad y, pues, nada más me, me hacía tocar puros ejercicios, pero nada de música, entonces, pues, sí, me aburré, me aburrí muy rápido, una de las cosas que yo siempre tenía es que me aburro muy rápido de las cosas que estoy haciendo, este, y bueno, me aburrí, entonces, este, bueno, lo dejé un poco, eh, viví en Mérida, Yucatán, eh, Mérida es una ciudad muy, muy cultural, eh, mucha gente sabe mucho de arte, muchos de mis compañeros de, de clases sabían tocar un instrumento, entonces, este, eso me, me inspiró bastante para empezar, eh, retomar la música, eso, alrededor de los doce, trece años, poquito antes, eh, y empecé a tocar el órgano, me escribía a clases de órgano, ¿no? Con los dos teclados y pedales, y este, ya sabes, ¿no? Con el control del volumen, ¿no? Este, y eso me inspiró bastante, mi primera maestra de órgano fue muy, muy, muy buenísima onda, y yo creo que los maestros te, te influencian de una manera, eh, los primeros maestros que uno tiene en música, yo pienso que son fundamentales para seguir o no seguir, porque si te gusta la música y tienes maestros que no, entonces eso como termina un poco apagando la llama, ¿no? Y uno acaba estudiando cosas que tal vez no deberíamos, ¿no? Otras áreas, ¿no? Arquitectura, leyes, lo que tú quieras, ¿no? Eh, pero bueno, eh, tuve la suerte de tener una maestra, pues muy, que me impulsaba mucho, creía en mí, eh, y bueno, de alguna manera creo que reconoció, eh, pues, eh, talento mío, entonces ella me, me ayudó a participar en bastantes eventos de la, de la escuela, de la Casa de Cultura en, en Mérida, y bueno, ya dejé el órgano, eh, por razones de familiares, eh, nos cambiamos a, a Cuernavaca, y estaba, bueno, mi papá trabajaba en México, entonces yo también tenía colecciones con la Ciudad de México bastantes, y me escribía a la escuela Yamaha, ahí en Insurgentes, eh, pues una escuela muy competitiva porque estaba vinculada con, con Japón, entonces había competencias de órgano con, con japoneses, entonces ahí fue donde creo que la, el sentir de competencia, ¿no? Se creó un poquito más, el estándar se elevó bastante, ¿no? En compararme con otra gente de otros países, en este caso Japón, Yamaha, y la, la, la escuela Yamaha tiene vínculos en Japón directamente, ¿no? Entonces, este, pues ahí hicimos bastantes, este, eventos, este, me seleccionaron para ser, este, uno de los cinco organistas que iban a representar Yamaha en ese, en esos años, hicimos cosas muy padres, arreglos entre cinco organistas tocando en público, ¿no? Y tocamos en escuelas, en, en la Salle, me acuerdo, allá en la Salle, en, en la Ciudad de México, y bueno, entonces de ahí, eh, dejé el órgano para iniciar mi propedéutico en música, y bueno, hice el propedéutico en, en, de tres años, en Cuernavaca, eh, mi maestro de piano fue Juela Almazán Urihuela, buenísimo pianista, una, una historia muy, muy chistosa fue de que una vez no pudimos tener la clase en la escuela, entonces él me dijo, ¿por qué no vienes a mi, a mi casa, a mi departamento, ahí te doy tu, tu clase, ¿no? Y dije, bueno, ok, eh, yo creo que mucho pasa de que los maestros a veces sabemos quiénes son por medio de lo que nos dijeron, pero realmente no tenemos la información total de los maestros y todos sus, sus, este, pues todo lo que han hecho en su vida, ¿no? Y yo no tenía ni idea de quién era mi maestro, el día que yo llegué a su departamento, pasé a su sala, yo vi, este, cinco pianos de cola Stanway, en su sala. Claro. Nuevecitos. Y yo me quedé, pues, ¿qué onda, no? Mi maestro es como que él vende, él vende pianos, ¿o qué, no? Y dice, no, este, yo me los gané en cinco competencias internacionales. Fue el primer lugar en cinco competencias internacionales y ahí los tengo porque esos me los gané. Wow. Joel Almazán. Entonces fue de ahí donde entendí quién era mi maestro, ¿no? Por lo menos tuve una, ¿no? Este, una, una noción, ¿no? De quién era él. Entonces yo pienso que de ahí eso fue fundamental para mí saber quién era él. Una de las cosas que yo he visto que comentas con, con tus otras entrevistas es la relación entre el alumno y el maestro, ¿no? Es una relación fundamental. Yo creo que si me permites, el primer consejo que yo le daría a tus oyentes es que tengan una idea muy profunda de quién es el maestro. Claro. Qué es lo que lo que lo hace él, ¿no? Hay maestros que tienen mucho que que dar y uno no lo sabe. Entonces yo creo que hay muchas veces uno sobre estima, ¿no? Claro. La formación de los maestros, ¿no? Y yo, bueno, entonces esto, eso fue en Cuernavaca, después este, me quería ingresar a al Centro de la Ciudad de las Artes, a la Escuela de, a la Licenciatura de Música en el CNA. Ajá. Este, y pues el primer año no lo pasé. Porque primero la cantidad de gente, ya sabes, ¿no? De ingresar a la UNAM, a la superior, es bastante alta, ¿no? Claro. Este, el primero no lo pasé. Yo creo en piano me faltaban un par de cosas, un par de repertorio que no lo pude sacar. Este, y en teoría no lo pasé. Claro. Entonces el siguiente año, pues sí me deprimí, pues bastante gacho. Yo dije, no, pues no tengo futuro musical, ¿no? Pero no, no me di por vencido. Yo dije, este año voy a dedicarme a preparar mejor mi repertorio de ingreso. Claro. Este, aprender un poquito más de la teoría, ¿no? La teoría que a veces todos no queremos ni saber, ¿no? Este, pero bueno, pues ya me paré bastante y ya, gracias a Dios, el siguiente año ya puedo ingresar a la superior, ¿no? Y yo pienso que ahí fue donde empecé realmente a tomar, este, las clases de licenciatura, ¿no? Formales, ¿no? Claro. Eh, estuve ahí por, por dos, tres años, eh, uno de Ismael, mi primer maestro, como yo fui de los últimos que pudieron ya ingresar, como que dijeron, bueno, pues has de que mandarlo con un maestro cualquiera, ¿no? Pero, pero no, no fue así. Mi maestro, mi primer maestro, y yo, fue como una relación de chilaquiles. Ok. Lo odié, pero lo amé. Claro. Lo, lo odié, lo odié, no digo nombres, o sí digo nombres. Oye, pero eso que estudiaste primero, ¿fue en clásico o fue en jazz? Fue clásico, totalmente clásico. Como tú sabes, el Centro Nacional de las Artes, el área de Churubusco es más que nada clásico, ¿no? Sí. No sé si ahora, eso fue hace veinte años o más. No, sigue, sigue, sigue. Ahora sigue, ¿no? Estaba nuevecito el plantel, lo acababan de hacer, las cortinas nuevas, la pintura nueva, todos los pianos nuevos, era como una, ¿no? Era como un oasis de musical. Entonces, pero mi primer maestro, eh, eh, yo me acuerdo muy bien de esta clase que tuvimos, este, pues realmente fue, yo tuve una muy mala semana, estaba preparando una pieza de, de Debussy, eh, de Sweet Pole Piano, que es una pieza muy complicada, muy, eh, exige mucho técnicamente, ¿no? Ajá. Y yo llegué y pues la verdad no la libré, ¿no? Y mi maestro se detiene y me dice, eh, señor Cristian, ¿usted realmente se quiere dedicar a la música? Ajá. Y para mí fue un bajón totalmente, porque no era ni una crítica, eso no es una crítica muy a la ligera, ¿no? Es alguien que te está realmente cuestionando si realmente tú quieres ser músico, porque es como decirte, oye, pues no, ¿no? Para donde vas, pues no, no va, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en ese momento me deprimí bastante, incluso llegué al punto de pedir un cambio de maestro, porque no, 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 pero yo pienso que ese, esa, eh, crítica, si lo quieres tomar así, ¿no? Lo tomé más como un reto, ¿no? Claro. ¿Cómo yo voy a, 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 demostrarle a este maestro que sí, eh, pues, eh, música es lo que quiero hacer y quiero, eh, ejercer, ¿no? Claro. Y quiero comprobarme a mí mismo, primordialmente y, eh, y no sé, no, más que nada a mí mismo que, que puedo, ¿no? Eh, hacer algo musicalmente. Entonces, pero ya, bueno, de ahí, eh, empecé con el, con el maestro Fernando García Torres, tremendo pianista, este, famosísimo, ¿no? Él estudió en Alemania, sus maestros son alemanes, entonces, me, me, me cambió mucho la técnica y, y me, súper encantado con él, este, pero fue en ese mismo momento cuando empecé a descubrir el jazz. Eh, el primer año, como ya sabrás, la muy gran cantidad de gente. Claro. Se va al taller de jazz de la superior como oyente, ¿no? Claro. Así como muchos que se cuelan, no sabes de dónde salieron, ¿no? Como cucarachas en una lonchería, ¿no? Salen, no saben dónde salen, pero ahí andan, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y ahí me la pasé de oyente, de oyente, empecé a tomar las clases con, con Francisco Tellez, con maestro Tellez, este, me, me dio, yo creo que es una bendición que a, a pesar de la burocracia de tener que pasar por los exámenes de admisión y todo ese proceso, alguien como Francisco Tellez, eh, dejaba, pues, que el interés y la pasión por aprender el jazz era más importante que cualquier proceso burocrático, ¿no? Yo pienso que si algo le debemos a Francisco Tellez es esa aportación, ¿no? Sí. De, 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 de abra, eh, de, de abrazar, pues, ¿no? El, el, la, el jazz y la música de una manera que no tiene que ver con burocracias o, o exámenes de ingreso, no sé, ¿no? Yo creo que por esa razón había muchos oyentes, ¿no? Yo, yo no lo era el único, había bastantes oyentes en clase, ¿no? Sí, sí. Y muchos de esos oyentes ahora, ahora yo sé que están ahorita en giras o, bueno, antes del virus, ¿no? Ahorita las cosas han cambiado, ¿no? Este, que se realmente aprendieron porque la gente que va ahí es porque tienes sed de aprender, ¿no? Claro. Ahí, pues, en el taller, ahí fue donde te conocí, ¿no? Sí. Te conocí, conocí a varios músicos talentosísimos, a varias cantantes, yo me llevaba muy bien con las cantantes, no sé, ¿no? Siempre como que quería bien la, ¿no? Carolina, también era una de ellas, saludos Carolina, tremenda cantante, ¿no? Las chicas de Munazul, ¿no? Me tocaba ir a ver los ensayos de ellas, ¿no? Yo fascinado con todo, ¿no? Entonces, este, pues ahí me quedé en el taller de jazz, este, por unos tres años, después la vida sucedió, este, tuve un hijo con una americana, este, estadounidense, este, y bueno, de ahí empezó una transición en mi vida en cual tuve que dejar la ciudad de México y, 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 pues, venirme a Estados Unidos para ser papá primordialmente, ¿no? Este, algo que sí debo de decir aquí en tu canal es que una de mis grandes experiencias en la Ciudad de México fue tocando con tu banda. Mira, ahí te mandan saluditos, de hecho, mira. Michelle, sí, claro, sí, Michelle, ajá, este, sí, 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 ¿cómo están? Saludos. Tocando con tu banda fue una experiencia muy, muy, me enseñó bastantes cosas. Lo que yo aprendí de ti, Cintia, tú, excelente, musicalmente, pues, obviamente, pues, excelente, tú eres una, 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 un músico muy completo, ¿no? Sabes, este, teorías, sabes acuerdos, sabes arreglar, sabes, este, estilos, todo eso, ¿no? Lo que más se me quedó de ti fue tu profesionalidad. Eso fue una cosa que a mí se me quedó bastante. Tú todo lo que haces, lo haces profesionalmente, estás pero a la talla, vas a los detalles, tú eres muy, minuciosa y eso lo aprendí bastante, ¿no? Tocando con Snell Conceptos. Muchas gracias. Este, sí, 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 y bueno, eh, todos, o sea, Michelle también, cantante también, este, Giovanni también, Giovanni, este, Figueroa, ¿no? Todos los músicos de la banda era, pues, estelar, ¿no? Eso me enseñó bastante, eh, y ya, bueno, ya llegué a Estados Unidos, este, y bueno, el primer año fue deprimente porque, pues, después de estar en la actividad en la Ciudad de México, tocando jazz, tocando en la calle, tocando restaurantes de Coyoacán, este, con Snell Conceptos, este, me salieron unos huesos por ahí con Televisa y eso, ¿no? Llegué a Estados Unidos y, pues, no era nadie, ¿no? Claro. Y es lo que pasa mucho, mucha gente, muchos inmigrantes que son muy grandes en sus países, llegan a Estados Unidos y no son nadie, ¿no? Claro, claro. Entonces, sí, fue, yo creo que los primeros dos años en Estados Unidos fue una cosa más difícil, eh, en mi carrera musical, porque, pues, no, no conocía a nadie, no, no estaba tocando, no estaba haciendo nada. Realmente, pues, este, lo único que me mantenía a flote, pues, era estar al lado de mi hija, ¿no? Claro. Y ya, eh, entonces ya los primeros años, pues, me conecté, empecé a conectar un poquito con bandas locales, este, me llamaron para tocar, este, con una banda de salsa, que yo en mi vida había tocado salsa, pero yo ya tenía la cosquillita desde México, de hecho, en México empecé el grupo de Caimalán, donde tocábamos Latin Jazz con Gilberto Pinzón, que ahora él está de gira con María José, este, sin bandera, de toda esta gente, ¿no? Súper, este, metidizo con Oti, este, zafonista, este, Paco Godoy, ¿no? Empezamos, este, muchas de esos amigos, ¿no? Entonces, ya empecé a tocar más salsa. Realmente, yo nunca he sido salsero, ¿no? A mí me ha gustado, siempre me apasionó la música, pues, de Tito Puente, Latin Jazz, ¿no? Pero, pues, simplemente se dio porque en el área de San Francisco, aquí donde llegué, pues, hay una influencia cultural afrocaribeña súper, súper rica, ¿no? Tienes gente de Puerto Rico, de Perú, de Guatemala, de República Dominicana, la influencia de la gente de Nueva York, o sea, mucha gente está aquí concentrada, tocando música, ¿no? Y me llené de tanto, pues, de toda esta riqueza, ¿no? Y lo que también me ha, como que impresionado bastante son los cantantes provenientes de esos países, ¿no? Claro. Hablando de cantantes, este, viendo como una cantante, digamos, cubana, improvisa sobre una rumba, ¿no? Una rumba de matanzas, ¿no? Para mí es una cosa que no te puedes creer cómo se les ocurre a un cantante, todas estas cosas, ¿no? Después aprendí, por ejemplo, que una cantante está conectada con el quinto, que es la conga pequeña. Ok. O sea, mientras los rumberos están tocando el patrón de rumba, este, la cantante está respondiendo al quinto, que es una percusión. Entonces, imagínate, estas cantantes, desde los cinco años, hay videos que yo he visto en YouTube, desde los cinco años ya están haciendo eso. Entonces, tú ves una cantante cubana que tiene ya una edad avanzada, no te explicas cómo pueden improvisar de una manera así, es que ya tienen esa raíz, ¿no? Claro. Que es con el tiempo de un tambor, ¿no? Que está improvisando incluso, ¿no? Claro. Para mí fue una de las cosas, este, que me impresionaba bastante a los cantantes, este, cubanos, este, los, este, los cantantes, digamos, este, suramericanos, las, las cantantes brasileñas, ¿no? Todas las, las armonías. Lo que más impresionó de las cantantes brasileñas es cómo pueden entonarse. Como tú sabrás, la música brasileña tiene muchas, este, inflexiones de acordes. O sea, estás tocando en un fa mayor y en el siguiente compás estás tocando un fa sostenido. Y en el siguiente compás estás tocando un fa sostenido menor. O sea, las armonías están por todos lados. Y las, por alguna razón es como lo que define mucho la armonía brasileña. Este, y las cantantes, pues, están siguiendo a talla los acordes, ¿no? Entonces, si yo les podría dar una recomendación a las cantantes, especialmente de jazz, en cuestión armónica, la, la música brasileña es muy rica en eso, ¿no? Eh, además del jazz, claro, ¿no? Este, y bueno, empecé a tener más contactos, este, después aquí, eh, sucedió una cosa, una, una cosa personal, eh, me divorcié. Entonces, después de ese divorcio, pues, me, que me pegó bastante duro, la cuestión emocional, no sabía realmente dónde estaba. En ese momento estaba de gira a Los Ángeles, estaba yendo de San Francisco a Los Ángeles muy, muy seguido. Y llegó un momento en que yo regresé de Los Ángeles y me di cuenta, bueno, ya no tengo casa porque ya estoy divorciado. Claro. Y ya no tenía trabajo. Y ya mi gira se había acabado en Los Ángeles. Y, pues, me quedé, no tenía casa. I was homeless. Sí, sí, sí. Entonces, me tocó el primer, el primer, los primeros dos meses de llegar aquí a San Francisco y regreso, pues, realmente yo me dormía en mi carro porque no tenía casa. Guau. Así estaba de grueso. Entonces, este, pues, sí, esos, esos, ese año fue muy difícil porque, pues, estaba como en transición de muchas cosas, ¿no? Especialmente personales. Claro. Hasta que decidí empezar mi propia, mi propio proyecto que fue, pues, la orquesta Pacific Mammorquesta. Se dio la oportunidad de, pues, de poner unos arreglos y hablando con mi socio, Stephen Kuhn, que es un tropetista alemán. Empezamos la orquesta, ¿no? Y le llamamos a los músicos. Desde un principio dijimos, vamos a llamarles a los mejores músicos que conocemos, ¿no? Claro. Este, el bajista que llamé, este, Dwayne Pate, él, él estaba de gira con Arturo Sandoval. Este, mi percusionista, Carl Perazzo. Eh, él acababa de, de acabar una gira en Australia con Carlos Santana. Este, Mike Rinta, el trombonista, él acababa de tocar con él, era James. Ah, entonces, son músicos muy pesados, ¿no? Entonces, y yo decía, bueno, tal vez me van a rechazar, tal vez no van a querer tocar conmigo, pero yo les voy a llamar, no me importa, ¿no? Claro. Entonces, les llamé, todos me dijeron que sí, queremos tocar en tu Big Band. Este, y fue como empezamos la onda, ¿no? Claro. Y ya, bueno, de ahí, este, pues vamos a, la gente le gustó mucho el renacimiento de la Big Band. Este, pero, bueno, obviamente latino en este, en este, en este contexto, ¿no? Claro. Con la cuestión de, con la, con la, con la percusión latina y los cantantes, eh, latinos también, este, y bueno, y sí, grabamos nuestro primer disco. Este, el disco, pues, se empezó a distribuir, este, hasta el punto de que, pues, llegó a ser seleccionada en los Grammys. Este, este, yo me acuerdo muy bien, era un diciembre, yo estaba en Nueva York grabando una sesión con Willy Torres, de, con la Spanish Harlem Orchestra. Este, y lo vi en la televisión y salieron los dominados para el mejor disco latino del año. Eh, primero salió Marc Anthony, después Carlos Vives, este, después salió Los Ángeles Azules y abajo estaba Pacific, mamá, estaba yo. Oye, pero. Entonces tuve casi un ataque. ¿Tú no sabías nada? Eh, no, no, no sabes nada hasta que realmente se hace público en la televisión. Lo que hacen los Grammys es que hacen un, un, lo que le llaman el Grammy, el Grammy Concert. Ajá. Que es, este, el concierto donde ves a todos, muchos artistas, y después de ese, de ese concierto que ves en la televisión, al final sale un listado de todos los nominados. Ahí es donde te das cuenta si entraste o no, ¿no? Ok. Entonces, eh, después nos dimos cuenta que el proceso de selección fue, competimos por, con más de dos mil otros artistas. Guau. Y fuimos los, los mejores cinco, los que quedamos como nominados, ¿no? Ajá. Este, entre esos artistas estaban Oscar de León, estaba Willy Chirino, o sea, todos esos los sobrepasamos, ¿no? Claro. Yo estaba que moría, estaba súper emocionado, este, pues, pues, así, ¿no? Eh, bastante emoción. Eh, después en enero llegaron los Grammys, este, ganamos el Grammy, muy emocional todo, ¿no? Después de ahí, pues, se abrieron muchas puertas, obviamente, ¿no? Una de esas puertas fue, eh, ser parte del, de, de la Academia de los Grammys, y como te comentaba anteriormente, ser parte también de los Billboard, que es donde, que es la empresa que hace todas las, las, las charts, ¿no? Ajá. Este, y, en este Billboard, ah, hubo muchos, este, seminarios que asistí, que pude atender, este, con mucha gente, especialmente, yo estaba interesado en la producción vocal, en la producción de letras, este, y, pues, sí, ¿no? O sea, para tener más, una visión más global, ¿no? Claro. Claro. Eh, en los foros había gente como, el que me, me acuerdo muy bien, era el de, el de Paul McCartney, que él hablaba mucho de, de cómo, cómo él se pasaba sus giras, ¿no? Ajá. Y él, 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 lo que me, lo que se me quedó mucho de Paul McCartney, si esto va para los compositores, para las, los cantantes letristas, ¿no? Sí, sí, sí. Él, él, él habló mucho de, ahí estaba también el presidente de la Sony Music en ese mismo foro, ¿no? Entonces, él escribió, eh, el éxito de una cantante se divide en cuatro, en cuatro, este, cuadrantes. Ok. Uno es, eh, la, el, la, el talento que tú puedas tener como cantante. Ajá. Y el otro cuadrante es, ¿qué tan buena es tu canción? Son dos cuadrantes, ¿ok? Yo te lo pongo así como una gráfica, ¿no? Ajá. Con deditos, ¿no? Ajá. Entonces, digamos que este cuadrante es, qué buena eres como cantante, digamos, cero por ciento es cuando no te afinas, no tienes nada de estilo, no, tu apariencia no te ayuda, este, nada, ¿no? Sí. Y el cien por ciento es cuando eres una súper cantante afinada, sabes todas las notas, tienes un registro impresionante, tienes un color estupendo y además tienes un buen look, ¿no? Claro. Que eso, bueno, después aprendes que no es lo primordial tener un buen look. Sí funciona, hay un mito que es, si te ves bien, tienes más, este, si eres de bonita apariencia, ¿no? O si estás buena o como tú quieras de mal, tienes más, este, chance, ¿no? Este, ese es un mito porque que se empezó a romper, yo creo que alrededor de los noventas, y te voy a decir por qué, bueno, déjame terminar, termino de lo del cuadrante y te explico por qué lo del mito, ¿no? Sí. Pero bueno, cien por ciento es cuando tú reunires todas esas cualidades como cantante, apariencia, técnica, color, este, todo lo que tú quieras, que eres súper cantante, ¿no? Sí, sí. Y el cuadrante de abajo es qué tan buena es la canción que vas a cantar. Ajá. Cero por ciento es una canción que tú escuchas y no te comunican nada. Es una canción que tú escuchas, hay muchas compositores que tú escuchas cantar y realmente no entiendes lo que están diciendo, no hace resonancia con lo que tú estás sintiendo, ¿no? Entonces, es una canción que está muy mal escrita, ¿no? Claro. Cien por ciento es una canción que tú compones y el noventa y nueve por ciento de la gente que escucha esa canción se identifica, oh, esa soy yo, esa de la letra, esa soy yo, ¿por qué, chinga, no? Y, ¿no? Entonces, eh, eh, Paul McCartney te dice que a lo largo de su historia con los Beatles y a la mano con, 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 con disqueras, se dieron cuenta que es más poderoso una buena canción que la calidad como artista. Claro. ¿Por qué? Porque, mira, vamos a poner, por ejemplo, Let It Be, ¿no? De los, de los Beatles, ¿no? Es una canción que tú la escuchas en este momento, esa es una canción que se grabó hace más de cincuenta años, Cintia. Sí, claro. Y todavía la tocan en la radio. Exacto. Es una canción que yo creo que se grabó monoural, no sé si todavía ya el estéreo estaba completamente definido como estéreo, ¿no? Pero tú escuchas la mezcla y todos los instrumentos, realmente todavía no son muy modernos como lo que tenemos ahora. Claro. Pero la, pero la canción y los Beatles sobrevivieron a, a pesar de que se, el grupo se, se desapareció, a pesar de los años. ¿Por qué? Porque Let It Be es una canción fenomenal. Claro. Los, los Beatles no eran unos súper cantantes, disculpa que te lo diga. Claro. Paul McCartney no era un cantante ni siquiera tan cerquita como tú o como cualquier de los cantantes que yo he visto que has entrevistado. Sí. ¿No? Y tampoco Ringo Starr, imagínate, no para nada, ¿no? ¿No? Pero lo que, lo que, lo que trascendió fue la canción. Entonces, digamos, esto va para las cantantes que, que de una manera, pues, están empezando y están viendo como una carrera artística propia, ¿no? Eh, que se acerquen mucho a la canción, a lo que dice el mensaje de la canción. Eso es lo primordial, ¿no? Claro. Este, y bueno, después viene la técnica, viene todo lo demás que tú quieres hacer, pero, este, eso es súper primordial. Eso, 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 eso me, que se me quedó bastante a nivel de producción, porque yo he tenido bastantes cantantes que llegan conmigo, oye, prodúceme, que no sé qué. Le digo, a ver, antes de yo escucharte, quiero leer tu canción. Quiero ver el mensaje que vas a hacer. Después vemos cómo lo, lo cambiamos, lo, le ponemos, este, la crema y nata y todo eso, ¿no? Los acordes acá, ¿no? Pero primero eso, ¿no? ¿Cómo te explicas cantantes como Julio Iglesias, por ejemplo, no? Yo no tengo ninguna admiración por su nivel vocal, ¿no? Pero las, las tipas locas, ¿no? Cuando salí a cantar, incluso Enrique, ¿no? Yo tuve el foro con Enrique Iglesias y me tocó preguntarle, este, ¿cómo, cómo fue tu primer contrato con una disquera? Y él dice que él llegó con la primera disquera y lo rechazaron, aunque él era el hijo de, de, de Julio Iglesias, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, eh, no creía, no creían en él, ¿no? Pero lo que salvó, lo que impulsó a, a una persona como Enrique Iglesias, a pesar de que tal vez no sea tan virtuoso en la voz, ¿no? Son las canciones, ¿no? Claro. Y ahí otro ejemplo que te puedo dar es como Pitbull, ¿no? Pitbull no es un cantante y yo, hablando con él, eh, él me dice, yo no soy cantante. Claro. Soy, soy, lo que tiene Pitbull dice que su, su éxito se, se, se define al nivel de conexiones que ha tenido. Dice, yo nada más aprendí a rapear, aprendí a hacer eso, pero mi, mi éxito se debe a que me sepo relacionar con la gente. Sé hablar con la gente, le doy seguimiento a lo que estoy buscando, ¿me explico? Este, pues sí, te estoy dando muchos ejemplos, ¿no? Yo pienso que, yo pienso que es importante la formación musical que tengan, eh, las cantantes una noción muy sólida en cuestión de lo que están haciendo vocalmente, ¿no? En cuestión de aire, en cuestión de entonación, en cuestión de, de teoría musical, que sepan acordes, eso es primordial, ¿me explico? Sí. Ah, pero sucede, yo creo que se ve mucho de que hay como una, hay como una manera de pensar de que si no soy súper cantante, entonces no la voy a hacer. Claro. Siento que está por ahí. Si yo no soy mejor que Mariah Carey o, o una, o Celine Dion, o si no llego a la talla de Whitney Houston, entonces no la voy a hacer. Entonces yo siento que ahí es una cosa que, que no es cierto, ¿no? El nivel de éxito que, que puedes tener como cantante es por dos cosas. Una, eh, las canciones, número uno. Número dos, qué tan original tú puedes ser. Claro. A mí me toca escuchar covers que veo en Facebook todo el tiempo de, de cantantes mexicanas cantando covers de Whitney Houston, cantando covers de, este, de Barbra Streisand. Digo, ¿para qué? Eso, eso no, eso no, ¿no? Haz lo tuyo. Quiero escucharte a ti, yo no quiero escuchar a Whitney Houston, ya la escuchamos, ¿no? A estas grandes cantantes. Cristina Aguilera, ya las escuchamos. Yo quiero escucharte a ti. Yo creo que esa es una de las grandes secretos de Shakira, por ejemplo. Shakira, tú la escuchas desde las primeras dos palabras que ella canta, ya sabes que es Shakira. Claro. ¿Me explico? Entonces, yo siento que a nivel de carrera, eh, lo importante es, además de todo lo que tú puedas reunir técnicamente, eh, escolarmente, los maestros que tú puedas tener, siempre preguntarte, ¿qué es lo que me hace a mí diferente de todas las demás cantantes? ¿Qué, qué es eso? ¿No? Ya quitamos la cuestión física, yo te voy a poner, por ejemplo, Adele. Adele, me tocó conocer a los Grammys. En ese mismo año, los Grammys, yo estuve ahí en backstage, ese, ella ganó nueve Grammys ese año. Ella sacó discos anteriores donde nadie sabía quién era, nadie la pelaba, ¿no? Este, y Adele, pues tú la ves, o sea, tú ves las fotos, este, eh, anteriores, pues ella estaba una chica que estaba en sobrepeso, ¿no? Este, no, realmente no, no seguía el estereotipo normal de una cantante que tiene que estar súper perfecta, ¿no? Claro. Este, y yo creo que Adele fue una lección para la industria musical muy, muy severa, la cuestión de que mira, no importa, ¿no? El físico, si tienes una voz así, y cantas con el sentimiento, y tienes las canciones, otra vez regreso a la canción, tú tienes las canciones que canta Adele, y yo escucho las canciones de Adele, yo soy hombre y quiero llorar como mujer, porque. ¿No? Son, 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 me explico, ¿no? Este, entonces eso se llevó a romper mucho, yo, yo siento que ahora, Cintia, como con el virus, yo, yo tuve una reflexión a, a, hace un par de días atrás, ahorita, por medio de la, el social media, estamos viendo los artistas como son. Exacto. En su casa, sin todo el maquillaje, y yo creo que nos estamos dando cuenta que esas son personas como tú, como yo, como cualquier otra persona. Simplemente que no están en un escenario lleno de luces, este, con todos los efectos, este, ¿no? Con todas las, este, los patrocinios, ¿no? Toda la, la cosa que se le ponen a los artistas para realzarlos, darles más importancia. Ahora, con el social media, y que estamos todos encerrados en la casa, y nos estamos dando cuenta que somos iguales. Claro. Claro. Somos seres humanos, los, los cantantes, hace poquito tuve una conversación con una amiga de, de Zelaya, que la selección, la seleccionó Alejandro Sanz para cantar uno covers en vivo con él, ¿no? Desde España, ¿no? Este, y yo estoy viendo a Alejandro Sanz, no lo reconozco. Claro. Yo digo, güey, este es Alejandro, güey, yo tengo otra idea de Alejandro, porque yo veo sus videos, yo veo, ¿no? Entonces, este, ahí fue donde me cayó el 20, es que, es que, estas son gente común y corriente. Claro. Como tú y yo. Entonces, eso está cambiando en este momento. Yo siento que la gente que va a sobresalir artísticamente, y te lo digo también como, como a los estudiantes que también te siguen, ¿no? Va a ser la gente que tenga eso diferente. Esa cuestión de, 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 ¿qué te va a definir de los demás? ¿Qué es lo tuyo? Eh, ya sea un, el timbre de tu voz, ya sea la manera en cómo tú, eh, eh, pronuncias las palabras, este, hay varias técnicas, ¿no? Claro. Este, perdón, creo que no te estoy dejando, nada más estoy hablando yo. No, no, dale, dale, dale. Este, entonces, eh, la primera cosa es eso, ¿no? Cómo generar esa, esa identidad, ¿no? Obviamente, identidad es una de las cosas más difíciles como artistas, yo creo, ¿no? Que, 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 que se logra, que se puede lograr, ¿no? Sí, creo que estás tocando un punto súper importante que siempre toco en, 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 como tema en clase, ¿no? El punto de, sí, el cover te va a ayudar a aprender del artista los elementos que utiliza, por ejemplo, si te avientas 3, 4 canciones de Whitney Houston o 3, 4 canciones de Ella Fitzgerald o del estilo que tú estés desarrollando, te avientas 3, 4, 5, 10 covers para entender el estilo, pero de eso tú tienes que hacerlo con tu propio sonido. Y yo creo que, claro. Una de las claves importantes para empezar, hablando específicamente de tu sonido, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Grabarte todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo para empezar a encontrar esa identidad que tiene tu voz y resaltar las cosas que te parece que solo son tuyas y las que ya suenan parecido, pues, quitarlas. Porque al final, como dices tú, si no tienes un sello particular, no va a pasar gran cosa contigo hablando en, en la industria del disco, porque al final, como dices tú, tienes que tener una voz que inmediatamente la gente identifique en cuanto empiece la primera frase, aunque sea la primera vez que escuchas la canción. Y eso se va a lograr en cuanto empiece la primera frase, ¿no? Claro. Hay que hacer todo un trabajo de exploración, grabarte todo el tiempo, y obviamente, bueno, hay elementos que son básicos e importantísimos que no puedes dejar de lado como la afinación, ¿no? Claro, sí, sí. Y que a veces yo sí siento que ese tema está muy, hablo de nuestro país, ¿no? Porque sí, hablar de otros países como en el que tú vives ahora, sí, nos guste o no nos guste, hay otro nivel. Sí, bueno, eso es cuestionable, y de hecho, podemos tener una conversación acerca de eso, porque yo te voy a decir, la verdad, el 90%, o incluso más, o incluso menos, no sé, estoy nada más dando un número, ¿no? Ajá. De los conocimientos que yo adquirí no fue aquí en Estados Unidos. Ajá. Fue en México. Sí, sí, amigo, pero yo creo que. Hablo de la información y el conocimiento. Ajá. La información y el conocimiento. ¿De la clicar? O sea, hay un trayecto enorme, ¿sabes? Eso es cierto, pero mira, yo creo que en México hay muchísimo talento. Estoy de acuerdo. O sea, yo veo desde las personas que están cantando en el metro, en Coyoacán, en provincia, yo veo cantantes o veo músicos en general, ¿no? Que veo, que digo, ¿qué talento tiene esta gente? Claro. Ellos estarían en un lugar aquí si estuvieran en otro lugar, ¿no? Pero yo, y tú hablabas de la mentalidad. Hay algo en la mentalidad que no nos está dejando como mexicanos pasar al nivel que viene. Y yo creo que viajar a otros países es bueno para una cosa, para darte cuenta de lo que tú tienes, de lo que tú tienes. Claro. Eso a mí fue lo que más me ha dejado. O sea, si yo voy, digamos, a Europa, y si yo, o sea, si yo estoy viviendo en México, yo nada más me comparo con la gente que está en México, ¿me explico? Pero si yo voy a Europa, yo ya me doy cuenta, oye, lo que tenemos en México es bueno. Si yo voy a, no sé, oye, lo que tenemos en México es bueno. Yo pienso que lo que ayuda en, como tú decías, en salir en otros lugares, es como que afirmar de lo que tenemos en México es bueno. Simplemente el hecho de creernos que lo tenemos que sí está bueno en México, eso ya cambia la perspectiva de las cosas. No sé si me explico. Sí, claro. Sí, yo sí creo que hay muchísimo talento, pero muchísimo talento, pero también creo que hace falta mucho trabajo atrás de ese talento. Se queda el puro talento y no hay esa disciplina, no hay ese aplicar el día a día. O sea, sí creo que nos hace falta mucho y tiene que ver mucho con nuestra mentalidad, o sea, con nuestros hábitos, ¿no? De no ser disciplinados, de no ser constantes, de no cuidar el instrumento, porque yo de repente veo cantantes súper jóvenes impresionantemente, o sea, que cantan, ya están, pero descuidando el instrumento muy, muy cañón. No tiene la estructura de cuidarse. Muchas cosas, que al final, en una carrera tan larga que puede uno llevar en la música, si no te cuidas, pues no vas a llegar muy lejos, ¿no? Sí, como cantantes es una carrera muy difícil, Cintia, porque tu instrumento está aquí adentro. Y si no lo cuidas, exacto, no es como batería, ¿no? Que si le pegas muy fuerte con la baqueta, entonces puedes cambiar la baqueta y no importa, ¿no? Que tienes una nueva, ¿no? No es de que te puedas cambiar la garganta, ¿no? Ya para otros, ¿no? O las escuelas vocales, ¿no? Este, sí, la disciplina, yo pienso que eso, eso hay, pero fíjate que a mí me quedó mucho algo que dijo Antonio Sánchez. Tú conoces a Antonio Sánchez, súper baterista, súper conectado, y también ha ganado Grammys y todo eso, ¿no? Él dijo algo muy importante cuando vino a México y él estudió en Berklee School of Music, ¿no? Sí, claro. Pero él dijo, tú puedes estar en Berklee, pero no el hecho de que estás en Berklee te va a hacer mejor. Lo que realmente va a ser la diferencia es el trabajo que tú vas a hacer por tu cuenta. Ya estés en donde tú estés. Y de hecho, para ahí va mi punto. Exacto. En México no tenemos que ir a ningún lado, tenemos toda la información. Ahora no hay excusa, tenemos el YouTube, tenemos conferencias como la que estás dando en este momento, tenemos blogs, tenemos toda la información del mundo para hacer el nivel súper alto. Tenemos todo. Tenemos maestros que vienen estudiados de otros países. Te puedo dar una cantidad de nombres innumerables. Solamente en la Ciudad de México, incluso en provincia, ¿no? Que han estudiado en Alemania, que han estudiado en Rusia, que han estado en todas partes, ¿no? Entonces, la información ahí está. Y si tú te vas a Berklee School of Music en Boston, la información también va a estar ahí. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Cómo estás dedicándote? Y yo pienso que el error es pensar que tengo que irme al extranjero para disciplinarme. Claro. Eso, eso es una mentira. O sea, sí ayuda porque es una cuestión mental, realmente. Si yo tengo que irme a Alemania para disciplinarme, entonces yo ya me lo estoy proponiendo. Entonces, se logra. Claro. Pero si tú te dices, yo me tengo que ir al Estado de México al aula de práctica para disciplinarme, como que hay algo que hay como que no es muy motivante, ¿no? Claro. ¿Me explico, no? Sí. Entonces, es posible, yo creo, de corazón, que sí es posible llegar a ese tipo de disciplina en México, pero hay que ver la manera de cómo cambiar esa mentalidad. ¿Me explico? Claro. Y es posible. Y yo pienso que se logra también en un desarrollo personal. La música no está separada de tu nivel de personal como persona, ¿no? Si tú te dedicas a superarte en no solamente la música, pero en otros aspectos de tu vida, ¿no? En tu aspecto familiar, en tu aspecto de organización, en tu casa, en tu cuarto, en tus finanzas. Cuando empieza a haber orden en todas estas áreas, entonces también involucra a tu desarrollo musical. Yo pienso que mucha gente como que quiere darle mucho a la música, pero descuida todo lo demás en su vida, ¿no? Claro. Que también eso a la larga, pues, no funciona, ¿no? Porque, ¿no? A veces eres súper talentosa, te invitan a tocar o a cantar en un súper festival y, pues, no tienes el dinero para ir. Entonces, ¿me explico? O no tienes los recursos, ¿no? Entonces, yo siento que sí, va a la par mucho con el desarrollo personal, ¿no? Y la mentalidad, no la información. Ahora, si alguien en México me dice, no, es que no tengo la información para ser mejor, no te la creo. Sí, es que ahora, yo creo que estamos viviendo en una época en la que no tenemos pretexto alguno para nada. O sea, desde que entró el internet, las computadoras, los teléfonos, el, este, YouTube y todo, o sea, todo lo que estamos viviendo ahora, de verdad, no tenemos pretexto alguno de nada. Ni siquiera, es que no tengo dinero, pues, es que es gratis. O sea, te metes y investigas del tema que quieras y vas a tener información valiosa que alguien compartió. O sea, estamos totalmente en una era diferente. ¿Sabes qué? No hay pretexto. Sí, sí, de hecho, mira, yo le estaba dando clases a una alumna mía de jazz, ¿no? Y me estaba pidiendo recomendaciones, ¿no? De escuchar de, estamos estudiando ahora el bebop, ¿no? Ajá. Este, y le di, bueno, varios nombres ahí, incluyendo a Sarah Bond, en, en, you know, Billie Holiday, este, también pianistas, ¿no? Este, de todos los instrumentos, ¿no? J.J. Johnson, toda esta gente, ¿no? Y le dije, bueno, eh, la manera en que lo vas a escuchar, este, te voy a pasar unos links en YouTube y te voy a pasar un playlist en Spotify. Ajá. Y ahí fue donde me cayó el veinte. En los años en que tú y yo fuimos a la escuela, Cintia. Sí. Teníamos que ir a la biblioteca, agarrar el metro, ir, no sé, no sé, viajar unos diez, una o dos horas para llegar a la Biblioteca Nacional, o no sé, dónde ibas a encontrar esa música. Claro. Vete a la biblioteca, buscar los discos, a veces no los encontrabas, ¿no? Entonces, era un, era un circo encontrar discos para escucharlos. Claro. Era realmente una, ¿no? Tomaba tiempo, ¿no? Sí. Ahora, ¿sabes qué? Puedes ver a Chick Corea practicando. Yo cuando llegué, yo cuando llegué a Estados Unidos, yo tenía la, el sueño de tomar clases con Chick Corea, ¿no? Y nunca se me hizo, hasta después, este, tocamos en un festival juntos en, en Florida, ¿no? Fue de ahí, no lo conocí, empezamos a, a practicar varias cosas de, de la vida y música, ¿no? Pero, eh, ahora, ahora yo lo veo practicando en Facebook. Yo digo, si yo hubiera tenido eso, hace quince, veinte años, hubiera pagado cualquier cosa, por ver esa sesión de práctica de Chick Corea, ¿me explico? Sí. Entonces, ahora, la nueva generación y también la, la anterior, ¿no? O sea, que todavía no, no porque no vamos, no vayamos a la escuela, no significa que no nos estamos preparando, ¿no? Exactamente. Tenemos esa, esa facilidad. Entonces, yo siento que eso, los músicos que están realmente absorbiendo y disciplinándose, porque aquí está el otro lado. Hay un número de canales en YouTube y la gente los ve, pero realmente estás practicando lo que se está enseñando. Es, ahí es una diferencia muy grande, que me puedo pasar todo el día viendo YouTube, pero realmente no estoy practicando nada. No me tomo el tiempo para ponerle pausa a YouTube y realmente ponerle a practicar lo que esta persona, este músico me está enseñando, ¿no? Claro. Entonces, ahí está nada más la diferencia que, que sí hay que tomar en cuenta, ¿no? Claro. Súper importante aplicar lo que aprendes, ya sea de un libro, de un audio, de un disco, de una conferencia. Sí, sí, sí. Aplicar. Es la palabra clave, la acción. Exacto, exacto. Sí, sí. Entonces, por ahí yo creo que va. Hace ratito, tú pasaste como así, como si hubiera pasado el metro y no hubiera hecho parada, por el momento de que, de los Grammys, o sea. Ok. O sea, algo tan padre, tan emotivo, tan padre, yo quiero que nos cuentes, o sea, ok, cuando tú saliste nominado y te dijeron, bueno, pues, cuando estabas ahí esperando saber quién era, ¿qué sentiste? O sea, cuéntanos eso, porque no puedes pasar así nada más. Es que no quiero aburrirlos mucho a tu audiencia, pero si quieres, es que me da pena, como dicen, ¿no? Yo creo que es uno de los, bueno, si a mí me pasara, yo diría, es un gran logro. No en sí por el premio, sino por todo el esfuerzo que atras de ese premio, ¿no? O sea, de verdad, no es cualquier cosa. O sea, lo que significa, o sea, yo veo el Grammy, o sea, yo, 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 el Grammy, pues, realmente es una, es un reconocimiento, es una estatua, ¿no? Sí. Que se ve bonita y eso, ¿no? Pero es importante ver lo que significa, ¿no? Yo pienso que para mí en lo personal, el Grammy, lo que me ha dado es, es como una confirmación de todos los años y años y años y horas y horas y horas y horas de práctica y errores y levantarme y caerme y levantarme y caerme y levantarme y empezar otra vez. Y de tanto trabajo musical es un reconocimiento de que, bueno, finalmente está dando frutos en algo. Claro. ¿No? Yo siento que más que la fama, más que cualquier otra cosa, llegar a ese punto como músico es algo que no tiene explicación. Es una emoción muy grande porque, como saben, los músicos, nosotros dedicamos horas y horas y horas en lo nuestro. Estas horas muchas veces no se pagan, no son horas pagadas, ¿no? Lo estamos haciendo porque estamos comprometidos y enamorados con nuestro arte, con el arte, ¿no? Este, y la pregunta siempre es, ¿lo que estoy haciendo es bueno o no? ¿No? Esa es una pregunta universal que yo creo que muchos músicos tienen, ¿no? O tenemos, ¿no? De que si lo que estoy haciendo realmente va a tener una influencia o va, le va a gustar a la gente o realmente tiene algo que aportar, ¿no? A la música, este, y el Grammy es una confirmación a nivel personal muy profunda de que todas estas horas que has puesto en todo eso, finalmente se está reconociendo de una manera. O sea, ¿no? Entonces, este, sí, ese día fue un domingo. Lo que la gente ve en la televisión, los Grammys, es, es, pasan los domingos, generalmente los Grammys son los domingos. Porque es el día en que más gente, yo creo, los ven, o sea, ¿no? Los televisan los domingos. Pero lo que la gente no sabe mucho, en general no sabe, es que los Grammys no solamente es un día. Ajá. Son todos los días que, antes del domingo. Ajá. Nosotros llegamos a Los Ángeles un martes y es donde empieza una maratón impresionante con entrevistas, que te vas a la revista de acá, que te vas a la entrevista de radio de por acá. O sea, todo mundo está queriendo entrevistarte y sacar toda la información, ¿no? ¿Qué? ¿No? Entonces, me acuerdo que el martes, miércoles, sí fue una, un maratón y, no sé, hasta de un lado para otro. Y Los Ángeles es muy difícil, es una ciudad muy grande, con mucho tráfico. Entonces, es muy agotador. Pero, bueno, tienes la emoción, ¿no? Estoy acá, ¿no? Este, estoy compartiendo esto con toda esta gente, ¿no? Con todos estos medios de comunicación. Entonces, es una situación que realmente te levanta bastante, ¿no? Obviamente, ¿no? Es como un super hype, ¿no? Sí, sí. Este, esa semana, antes de los Grammys, es donde hay muchos foros. O sea, tú como miembro de la academia y como nominado a los Grammys, tienes acceso, como te comentaba, a foros donde te toca hablar uno a uno, en frente a frente, con personas como Paul McCartney. Este, hablé, se me, hablé con, este, con Marc Anthony, con Lara Pausini, Leila Cobo, a Cook Harrell, que te decía, que es un productor vocal. Él ha producido a Beyoncé, ha producido a Rihanna, Celine Dion, Justin Bieber. Y hablando con ellos y entendiendo sus técnicas de producción y cómo dirigen a los cantantes de sus producciones, es una cosa que a mí me abrió los ojos. O sea, para mí, esa, esa información que yo tuve fue igual o más valiosa que el Grammy en general, ¿no? Tener esa, ese contacto, ¿no? Es, sí, aprendí bastante. De hecho, en la cuestión de producción vocal, estando ya en Los Ángeles, antes de los Grammys, este, aprendí mucho a cómo los cantantes en estudio, los productores, digamos, digamos, agarran, este, una, una palabra, digamos, en la canción, hay una palabra que dice what, ¿no? Ajá. Y tú como cantante, pues, cantas y dices what, en cualquier nota, ¿no? What, what, whatever, ¿no? Ajá. Pero un productor vocal como él te dice, por favor, no lo cantes así, dale más personalidad a la A del what. ¿Por qué no me lo haces what? What, que ya le da más personalidad. O hay productores que dicen, ¿por qué no le ponen más énfasis a la T? What, ¿no? Ajá. Cositas así se empiezan a manejar a nivel producción que, obviamente, no lo aprendes en la escuela, ¿no? Sí. No lo aprendes en tus vocalizaciones, ¿no? Este, eso, eso para mí me empezó a abrir los ojos de que hay un montón de trabajo que se hace a nivel producción que, que no sabemos, ¿no? Claro. A veces no es porque los cantantes no tengan el nivel, sino que hay una cuestión de producción vocal que levanta, ¿no? Mucho de eso es la personalidad. ¿Cuál es la personalidad que tú vas a tener cuando vas a cantar esta canción? Además de que tu canción debe ser muy buena, como ya hablamos, ¿no? La canción, ¿no? Claro. ¿Cuál va a ser tu ejecución como cantante? Tú vas a ser, vas a estar, te quieres sonar fresa, te quieres sonar como un poquito como, este, Lazy, ¿no? Ese estilo que puso Lorde, que es un estilo que cuando entró ella, a ella la descubrieron en un playlist en Spotify, un DJ, este, un DJ la descubrió porque ella es de Nueva Zelandia, ¿no? Creo, ¿no? Ok. Este, ella se hizo famosa porque ella puso su disco, el que ustedes saben, este, y un DJ la escuchó y otra vez hablamos de autenticidad, ¿verdad? Ella se escucha, Lorde se escucha como Lorde, no hay otra que se escucha como Lorde, ¿no? Este, y tú la escuchas a ella y ella tiene un estilo muy laid back, muy like, ah, ra, 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 que tiene, que, que contradice todas las reglas vocales que aprendemos en la escuela, que es proyección, que es este, articulación y este, respiración, ¿no? Ella hace totalmente todo lo contrario y funciona para el, para ella, ¿no? Entonces ahí está un buen ejemplo en donde el productor lo hizo a propósito, quiero darle personalidad a su voz para crear una, una, una imagen del vocalista, ¿no? Eso es un tema un poquito más avanzado, ¿no? Pero que no tiene nada que ver con técnica, ¿no? O sea, tiene nada que ver con personalidad, ¿no? Este, tú te ves como Diana Ross, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que tiene una personalidad muy fiery, ¿no? Muy, muy, ¿no? No, hasta el cierto punto agresiva, ¿no? Este, sí, eso se definía, eso está muy, muy bien establecido en las sesiones de grabación, ¿no? Fue de lo que aprendí con este, con este, con este productor. También el vibrato, las canciones pop te quitan el vibrato. No, no, tú escuchas pop, no hay vibrato, ¿no? Porque el momento que tú empiezas a, 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 a influenciar mucho las, tu, tu voz, entonces, este, en pop no funciona porque empieza a sonar ya más operístico, empieza a sonar una cosa más que, ¿no? Entonces, eh, es bueno que sepan las cantantes manejar su vibrato, controlarlo, meterlo cuando tiene que entrar y sacarlo cuando tiene que salir, ¿no? Claro. Pero cuestiones de pop y eso, no, eh, eh, los productores te lo quitan. Realmente no, no, tal vez en pequeñas situaciones en la canción sí, va, ¿no? Entonces, otra cosa que a mí me abrió los ojos porque yo pensaba que el vibrato era una cosa, ¿no? Súper, este, religiosa, ¿no? Que no se debe tocar, hay que trabajarlo muy bien, ¿no? En pop, simplemente si no tienes vibrato, incluso es mejor, ¿no? Que tal vez es un poco triste, ¿no? Porque el vibrato es una de las cosas más bellas de la voz, y yo creo, ¿no? Pero es algo que también aprendí, ¿no? O sea, las cosas que, ¿no? Que aprendí. Oye, me contabas un poquito de la, del ejemplo de Cristina Aguilera, ¿no? Cuéntanos. Sí, sí, bueno, ella, eh, hablando con este productor, este, me dijo que estaba grabando Beautiful, eh, súper, estupenda canción, a mí me encanta esa canción. Sí, está increíble. Sí, y dice Cristina, dice el productor, no, no, no conocía a Cristina, pero el productor dice que se tardaron en grabar el primer verso una semana completa, solamente el primer verso. ¿Por qué? Por lo mismo, porque estaban, este, asegurándose de que cada vocal tuviera la personalidad, el sentimiento, ¿me explico? Una cuestión supremamente diferente, ¿no? Este, bueno, se tardaron varias semanas en grabar el tema, y al final de la semana, Cristina Aguilera, cuando recién entró al estudio, él grabó, ella grabó la canción completa, así como para calentar, ¿no? Sí. Y sucede que esa fue la toma que dijeron, que decidieron que se quedara, ¿no? Que fue la, la, el calentamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque era real, ¿no? Era una toma súper real, era la más emocional, no tenía nada de estas cosas que estamos hablando, ¿no? Exacto. Entonces, sí, hay decisiones en nivel de producción que se toman como esas, ¿no? No es una regla, pero es importante saber que hay todos esos niveles de, de ajustamiento, ¿no? Claro. Cuando eso estás ya como solista, ¿no? Cuando ya estás con una disquera, ya te, ya te firmaron, entonces tú tienes que ya tener todas estas características, ¿no? Es súper, es súper interesante, ¿no? Y todo esto fue antes de que tú entraras al, al, al tema del premio. Exacto, sí, bueno, eso fue la semana anterior, tuve varias, este, sesiones también de ingeniería, yo soy ingeniero de grabación, a mí siempre me ha, me ha interesado todo lo que es, este, la cuestión de mezcla y eso, ¿no? Sí. También me metí, este, tuvimos, este, conferencias con, este, Tori Maserati, que él es el ingeniero de Taylor Swift. Ok. Este, y otra gente bastante posicionada. Y bueno, entonces, entrevistas, y llegó el domingo, que fue el día, el, del, de los Grammys, que es el día que se televisan, y el, el programa empieza como a las cinco de la tarde, creo. Ajá. Pero nosotros nos citaron llegar ahí a las diez de la mañana. Claro. ¿Por qué? Porque hay que llegar al teatro, hay una, una serie de puertas de seguridad que hay que pasar, este, el estacionamiento, esto está embotelladísimo, o sea, en Los Ángeles, todo está súper, entonces, para hacerte un cuento corto, o sea, desde que empezamos en la puerta de seguridad, pasar todas las afomas rojas, hasta llegar al teatro, nos tomó como cuatro horas, ¿no? Guau. Este, conoces a mucha gente, muchos artistas ahí, los medios de comunicación están, este, ahí presentes, algunos de ellos te entrevistan, algunos no, este, entramos al teatro, es un teatro súper enorme, este, algo muy, muy, un, algo muy curioso, un dato muy curioso, yo me enteré de que los Grammys venden los boletos en línea. Ok. Pero ellos tienen una, un este, un, un contador de minutos, o sea, de días, ¿no? Ajá. Faltan cinco días para que se venden los boletos, faltan cuatro días, ¿no? Entonces, llega el día de ventas de boletos, se abre y se vendieron cerca de veinte mil boletos en cinco minutos. Guau. Es una cosa impresionante, entonces, este, me enteré porque mucha gente quería ir, pero no pudieron porque ya, it goes all down, ¿no? Claro. Este, bueno, entonces entramos al teatro, el teatro llenísimo, te, te estás sentado al lado de mí estaba Paquito de Rivera, estaba abajo de mí, estaba, estaba Mariah Schneider, que es una reglista. Sí, claro. Sí, claro. Es súper buenísima, ¿no? Que siempre he admirado. Este, conocía bastante de esos artistas que están normalmente no tan en, en frente de la escena, ¿no? Sí. Este, y ahí sentados en la mismo, en la misma sección de los Grammys, ¿no? Entonces, ves para adelante donde están todos los superstars, ¿no? Obviamente, allá no estaba, yo no soy superstar, pero. Este, sí, entonces, este, van por categorías, empiezan con las categorías de, de las, mejor disco cristiano, este, mejor disco, este, de rock, música de clásica, este, bla, 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 entonces va subiendo, ¿no? Las categorías, entonces llega la categoría de, del mejor disco latino, entonces, este. Pero tú ahí todavía no sabías que tú eras el ganador. No sabía para nada, no sabía para nada. Yo estaba ahí en el teatro, estamos ahí, estás con los puros nervios, ¿no? Sí, 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 qué emoción, ¿no? No quieres ni siquiera ir al baño porque no te quieres perder nada, ¿no? Entonces, este, pues estábamos ahí, entonces llegó nuestra categoría, este, nos anunció Cindy Luffer, Cindy Luffer que ya, wow, ya tenía tiempo que la escuchaba desde los 60, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí estaba, ahí estaba como esas ceremonias en el segmento donde estábamos nosotros, Cindy Luffer, este, con este, otro cubano, un cubano. Estaba ahí a Fonseca, creo que era, Fonseca. Este, y bueno, anunciaron la categoría, este, los nominados, Marc Anthony, Carlos Vives, este, Los Ángeles Azules, este, estábamos nosotros, Pacific Mamor Orchestra, y estaba Sergio George. Sergio George, no sé si, 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 si sepas quién es Sergio George. Sergio George es un productor que, él, ah, es el responsable de los éxitos de todos los éxitos de Marc Anthony, de, de la India, de, una pila de gente desde, de, en ese lado del mundo, ¿no? De Nueva, más que nada de Nueva York, en la Florida, ¿no? Entonces, Sergio George estábamos compitiendo con su bebé, porque a lo largo de los años él no había sacado un disco propio, y finalmente sacó su disco que se llama Salsa Giants, que eran todos los gigantes de la salsa. En ese disco está Rubén Blades, está Oscar de León, está Willy Chirino, está una pila de gente en ese disco, pues, ganamos ese, o sea, sacaron el sobrecito, el ganador es Pacific Mamor Orchestra, ya sabes, no lo podíamos creer, ¿no? Este, sí, ahí estamos ahí, en frente del foro, yo súper nervioso, ¿no? Este, porque también tienes que hablar en inglés, ¿no? Entonces mi inglés también se escuchaba medio, medio indio, ¿no? Pero bueno, ahí le hacemos una al cuento, ¿no? Es súper emotivo, este, obviamente mucha gente, eh, eh, apoyó el proyecto bastante, yo creo que los de la academia votaron por nosotros porque es un proyecto muy, a la gente los invito a que escuchen a Pacific Mamor Orchestra. Sí. Es un proyecto muy real, ¿no? O sea, tú escuchas realmente la, la cuestión, la, el sonido orgánico de todos los instrumentos, incluyendo los cantantes, que fue una de las finalidades que queríamos para este disco, queríamos que este disco sonara real, que no sonara electrónico, que no sonara, este, este, o sea, esta, esa foto en el, en el Montreal Jazz Festival. Ajá. Este, sí me acuerdo, muy buenísimo ese concierto. Este, entonces sí, o sea, yo creo que eso fue lo que le gustó mucho a la gente de la academia, la gente que nos escuchó, ¿no? Este, este, y ya pasamos atrás del, del escenario y, y solamente ahí empieza, pues, este, la travesía, ¿no? Tú llevas el Grammy y pasas primero por una, un bus donde te atacan, te sacan un millar de fotos, ¿no? Profesionales, este, y después vas pasando por varios cuartos y cada cuarto, digamos, uno es, este, asignado para todos los canales, este, de televisión, ¿no? Entonces, este, son como pequeñas ruedas de prensa, pero en cada cuarto, ¿no? Entonces todo eso sucede en la misma, en el, en el tiempo de que está saliendo por atrás del escenario con el Grammy, ¿no? Sí. Entonces, este, pues sí, pasando, pasamos por todos los periódicos, este, pasamos por las revistas, este, pasamos por los canales de televisión, estaba Televisa, estaba, este, Direct TV, estaba toda esa gente, luego vas pasando por la radio, las estaciones de radio, las estaciones de satélite, o sea, es una, y cada una te están preguntando, cada una te están, me explico, ¿no? Este, tratando de sacarlo, pues, los, el artículos para ellos, ¿no? O sea, para sus canales y eso, ¿no? Para hacerte el cuarto corto, o sea, llegó el final de la noche, regresamos al teatro, estaba, es que estaba, estaba John Legend cantando, que para mí fue uno de los mejores conciertos, uno de los mejores, este, performances, ¿no? Ajá. De la noche, porque él, nada más él solo con su voz y el piano fue una cosa impresionante, ¿no? Cantó All of Me. Wow. Y, y fue considerado uno de los mejores, eh, uno de los mejores, este, performances. Ajá. De, de ese año. Ok. Solamente él cantando y en el, y con el piano, sin nada de luces, sin nada de todas esas, ¿me explico? Claro. Entonces, ahí está Lomar, saludos Lomar, Lomar desde, desde el norte de México, ¿no? Tremendo bajista, saludos. Este, que te va a decir, entonces, este, John Legend, si tú escuchas la canción de All of Me, pues es su voz que es súper, súper, ¿no? Increíble. Pero la canción es increíble. Sí, claro. Yo escucho el coro de esa canción, you know, ¿qué dice la canción? Este, All of, ese All of Me, ¿qué dice? Ay, se me olvida, este, eh, eh, tengo que recordarme el coro, ¿no? En ese momento, ¿no? Se me olvida, pero, eh, esa, es una letra que te pega, ¿no? Sí, está increíble. No, está increíble. Entonces, este, bueno, eh, eso, entonces ya acabamos la noche, nos invitaron al VIP party, este, con todas las celebridades que ganaron, este, los Grammys, ¿no? ¿Y qué pasó? Y no fui. No fuiste. Estaba agotadísimo, imagínate, toda la semana de tanta cosa, entrevista, este, eh, información. Wow. Este, tanto, no fui, yo dije, yo quería, yo tenía tanta hambre, me quería comer una hamburguesa así, pero grande. Este, y ya dije, bueno, no, ya, ya, incluso ya la emoción estaba tan alta que ya la fiesta ya no era algo importante para mí, ¿no? Claro, claro. Sí, entonces, este, pues, así fue, se resumió la, el evento de los Grammys, súper felices, regresamos a, 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 a San Francisco, la gente, nuestro público nos recibió, pero yo creo que lo más importante del Grammy fue demostrar a los artistas independientes que se puede. Exacto. ¿No? Como que empezamos a como confirmar el hecho de que no tienes que estar con una disquera, no tienes que estar ni con este grupo de producción, ni con nada de esto para lograr algo así, ¿no? Yo pienso que ese es el mensaje más grande que, que dimos, ¿no? A, a, a los artistas independientes, ¿no? Sí se puede hacer, se puede lograr muchas cosas. Ahorita, como comentábamos, podemos hacer maravillas en, en nuestro home studio, ¿no? O sea, el disco que ganó el Grammy yo lo grabé con una Presonus que me costó 300 dólares, unos micrófonos SM57, ¿no? Y con mi Pro Tools así bien básico, ¿no? Así, así lo hicimos, ¿no? Claro. En un, en un cuarto así grabamos todas las secciones de los saxofones, los metales, todo. Así, así se hizo, ¿no? Entonces, este, pues ahora con la tecnología nos está dando más, este, oportunidades, cosas, herramientas bastantes, ¿no? Entonces, yo creo que si mi, mi, digamos, consejo primordial sería, las limitantes solamente están aquí, ¿no? Eh, el peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Exacto. En México, eh, hay una mentalidad de que tengo que aprender más para ser mejor. Claro. Eso es bueno, o sea, yo no te los toque tan, toda la información que tú puedas obtener siempre. Yo a, a mis casi 40 años de, de vida siempre, yo sigo aprendiendo, ¿no? Y, y voy a seguir aprendiendo de cualquier, ¿no? Eh, cualquier aspecto musical, ¿no? Pero hay algo que, por ejemplo, Winton Marsalis dice, él dice, enfócate a lo que tú tienes. Cuando tú te estás enfrente de un escenario, enfócate a lo, lo bueno que tú tienes. En México estamos enfocados, yo creo, de lo contrario. ¿Qué es lo que todavía no tengo? Y estás a punto de cantar o a, a una, a una audición o grabación y estamos pensando, hoy me falta esta cualidad técnica para, para lograr esto. Hoy me falta esto, me falta otro, ¿no? Porque, eh, más o menos así somos culturalmente en México, ¿no? Estamos acostumbrados a que nos digan qué nos falta, en qué la estamos regando, ¿no? Claro. Eh, eh, a, a lo contrario, ¿no? Lo contrario en Estados Unidos es, ¿qué es lo bueno que tienes, no? Y vamos a apoyar eso bastante, ¿no? Que también tiene su, es un arma de doble filo, porque si alguien te está diciendo todo lo bueno que tú tienes, entonces no te dedicas a trabajar lo que no tienes. Sí, encontrar un equilibrio, ¿no? Es un equilibrio, es un equilibrio. Entonces, en México yo pienso que sí está la madera, está, los músicos en México impresionantes, tenemos la madera de triunfar en cualquier rama. Como tú decías anteriormente, la, 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 la disciplina es algo muy importante que tenemos que adquirir, ¿no? No tenemos que ir a Berkeley, no tenemos que ir a otras partes para disciplinarlos, pero la pregunta es, ok, ahora, ¿cómo nos vamos a disciplinar, no? Tenemos la información en línea, tenemos los YouTubes, tenemos, este, los maestros, tenemos los instrumentos en México, ahora, ¿qué vamos a hacer para crear esa disciplina con nosotros mismos, no? Y, y aceptarnos por las cualidades buenas que tenemos, ¿no? Sin descuidar lo que tenemos que trabajar. Es un balance, ¿no? Que lleva años, este, Cintia. Sí, claro. Lleva muchos años, este, tratar de balancear las dos cosas, ¿no? Y, y, y crear, pues, este, esa confianza contigo mismo en el escenario, ¿no? Sí, exactamente. Yo también creo que es muy importante encontrar ese balance entre mi mentalidad, la creencia en mí mismo, y el mismo estudio también va fortaleciendo la creencia en ti, ¿no? Es, es un trabajo que va a la par, y tienes que poner plan de acción. O sea, no hay nada si tú no muestras, ¿cómo, cómo alguien va a venir a decir, me gusta tu canción, me gustas como artista? Si no muestras nada, ¿no? Y a veces el estar pensando, es que todavía no estoy listo, es que todavía me falta, siempre te va a faltar, nunca acaba esa, ese crecimiento es para siempre, pero tienes que empezar a mostrar lo que, tu mejor versión de hoy, ¿no? Claro. Y seguir trabajando todos los días en ella. Exacto, exacto. Hay algo que yo quisiera aprovechar este canal, Cintia, contigo, que le quisiera decir a todas las cantantes en México. Sí. A mí, dos cosas nada más, muy sencillas. Sí. Una es, este, eh, que trabajen en proyectos originales. Los covers funcionan para una cosa, eh, todo lo que ustedes puedan hacer en cuestión versátil, en cuestión funciona porque hay que también pagar la renta, ¿no? Exacto. Pero concéntrense en algo original. Claro. Dejen de copiar en cuestión de canción, en cuestión de identidad, eh, busquen esa identidad, esa es número uno, ¿no? Y la, la, la número dos, mi consejo número dos es, canten en español, por favor. Claro. Eh, eh, porque, sí, porque, porque en español, no tanto porque, eh, no sea, no es, es, es nuestro idioma, ¿no? Veo muchas cantantes que quieren lograr las cosas cantando en inglés. Hay una cosa que es cultural, o sea, si yo digo en español, eh, me va de la chingada, eso no tiene, eso no tiene traducción. Claro. Y si tú vives en, digamos, eh, en una ciudad o en una colonia donde sí te va de la chingada, entonces, si tú cantas, eso no va a sonar igual si tú lo cantas en inglés. Claro. Y ese sentimiento se transmite cuando grabas, ese, ese sentimiento se transmite, la gente, eh, la, la gente lo que siente no es tu respiración, no es tu técnica, no es tu afinación, no es tu vibrato, la gente lo que siente es el sentimiento con la cual tú estás cantando. Claro. Y fíjate que esa parte es bien complicada, en alguna ocasión me tocó estar en un, con un, este maestro, no sé si tú conoces a Marlon Saunders. Me suena, me suena. Bueno, él fue colista de Michael Jackson, Stevie Wonder, Sting, China Train, canta impresionante, y ha venido a México a dar varias. A clínicas. Masterclass. Y entonces tomé una, eh, donde el curso trataba de grabar un tema en el estudio, coachado por él. Y de verdad fue impresionante porque no pasabas de una frase, como decías tú con lo de Cristina, ¿no? Te ponía a analizar la canción, qué estabas diciendo, cada frase, a ver, conéctate con esa emoción, y así empiezas a cantar, pero entonces tu mente se empieza a ir que la afinación, que no, 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 otra vez, ya te desconectaste de, de, de la emoción y del sentimiento. Y así, o sea, de verdad es impresionante cómo logras, o logras sacar alguien que es experto, cómo logras sacar de ti cosas que tú nunca habías escuchado de tu voz, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Y ese sentimiento. Pero el impacto es totalmente diferente, ¿no? A cantar la canción con una mentalidad, a estar conectado con lo que realmente estás diciendo, ¿no? Exacto. Tú escuchas a Janis Joplin, no sé si la, la, sí. A mí en lo personal no me parece una cantante fenomenal. De hecho, a mí, yo te voy a decir así, lo voy a confesar a mí, la borrez como cantante. Ok. Pero, pero yo escucho sus letras y digo, wow, ¿no? Y la, y la, y la emoción, ella se la cree. Sí. Por esto, yo pienso que ella está ahí por eso, no tanto por su técnica bocana, no tanto por todos los años que estudió, con estos doctorados y licenciaturas de. Sí. Ella. Ella está ahí porque ella le pone el sentimiento adecuado a las letras que ella está poniendo, ¿no? Eh, dice, en Dios no se me da, jajaja, arriba del español. Este, entonces, este, sí, entonces, el idioma, acordémonos que el idioma más que una, una serie denunciados o de frases, un idioma es una cultura, ¿no? Entonces, tanto así, digamos, te voy a poner un ejemplo muy, muy, muy claro. Este, Café Tacuba, hay una canción que canta que se llama, este, sí. Ajá. ¿Te acuerdas de esa canción donde el tipo está cantando y es puro slang, ¿no? Sí, claro. Yo, hasta a mí como mexicano me cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Pero yo no me imagino esa canción cantada por un hijo, no me lo puedo imaginar. Que la cante muy bien, aunque se aprenda todo, aunque el acento lo tenga bien, el sentimiento de haber nacido en la capital y cantar una canción como Chilanga Banda nunca, nunca va a reemplazar a alguien que va, que ha vivido, ¿no? Entonces, por eso, mi segunda recomendación es de que canten en español, dejen de cantar en inglés, por favor. O sea, a menos que sea un proyecto, digamos, para Disney o que estés traduciendo cosas, me explico, una cosa así, ¿no? Sí, pero en proyectos propios, o sea, número uno, busquen cosas originales, siempre busquen originalidad, experimenten, equivóquense, ¿no? Este, y la respuesta se los va a dar el público, no ustedes. Claro. La pregunta es, ¿cómo sé si lo que estoy haciendo es bueno o malo? Pero, discúlpame, no lo sabes, no lo sabemos como artistas, lo sabemos hasta que la gente lo recibe. Claro. Porque acordémonos que estamos, estamos siendo músicos, como músicos nosotros tenemos la responsabilidad de crear comunidad, ¿no? La música envuelve masas, ¿no? Es comunidad, es transmitir, es compartir sentimientos, emociones, ¿no? Y cuando, y cuando lo que estamos transmitiendo les llega a la gente, entonces estamos haciendo algo bien. Claro. Si lo que estamos transmitiendo no les llega a la gente, entonces, pues tenemos que modificar lo que estamos haciendo para llegar a ese punto, ¿no? El cover es una manera muy barata de lograrlo porque el cover ya se demostró que sí hizo ese efecto. Claro. Por eso es un cover, por eso se hizo famoso el cover, ¿no? O sea, si me explico, ¿no? Si yo quiero cantar este, este, que te gusta una canción de Michael Jackson, este, no sé, no se me acuerdo de ese momento, este, We Are The World, ¿no? Esa canción pegó porque realmente llegó un momento en cuestión global, ¿no? De que resonaba la cuestión global, ¿no? Y los productores lo sabían muy bien, ¿no? Y ahorita cantamos ese tema y pues sí, ¿no? O sea, va a funcionar de un cierto grado porque ya fue un hit, ya ese tema ya se comprobó que ya funciona, ¿no? Pero eso no va a crear una identidad como artistas. Claro. No te va a dar una identidad a ti mismo. Es como quedarte en la comunidad, ¿no? O sea, esto ya pegó, pues me agarro de ahí, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Y un artista, pues no, un artista no, no, no nos definimos por eso, nos definimos por lo, lo, lo original que podemos aportar al mundo, ¿no? Eso yo creo. Exacto. Entonces, este, los covers son buenos como comentábamos, pero dejar los covers donde, en el departamento, donde, donde se merecen, donde están ahí, pero original, original y en español, por favor, cantantes, por favor, original y en español, original y en español. Voy a hacer una plana de eso, ¿eh? Por favor, sí, sí, y equivóquense, equivóquense. Algo que le aprendí y que aprendí en la conferencia de los Billboard fue cómo los letristas están adaptando sus letras cada año. Es algo que yo no sabía. Lo que lo que están haciendo los letristas es que están agarrando los 10 hits del año pasado y los estudian. Eh, o, eso lo leí en inglés, pero yo lo he escuchado en español y lo aplican también en español. Digamos, ok, vas a escribir tu primera canción, ¿no? Eh, de amor o de odio o lo que tú quieras, ¿no? Este, búscate las 10 mejores canciones del año pasado que pegaron. Pegaron por una razón, porque tienen resonancia de lo que estamos hablando, de una emoción, ¿me explico? A nivel, eh, colectiva. Entonces, este, y analicen la canción, ¿qué palabras están usando en los versos? Ah, las palabras se ponen de moda. Digamos, la palabra night se puso muy de moda en la cuestión de la música dance y todo. Tú escuchas las palabras night en un montón de versos, en todas esas canciones, ¿no? Entonces, es como una moda, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta hasta que analizamos, pues, las canciones que están haciendo los otros artistas, ¿no? Un problema que veo en muchos compositores letristas es que se adentran a lo que quieren escribir, pero la música actual tiene un formato, ¿no? Antes era, eh, introducción, verso, 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 coro, ¿no? Y otro verso, y otro verso, y luego un puente, un bridge, ¿no? Y ya. Y eso se fue transformando, se transformó en un introducción, verso, coro, coro, verso, coro. Y ahora es coro, precoro, coro, precoro, coro, coro. Es una cuestión muy pop, ¿no? Digamos, no quiero que basarme mucho en el pop, pero más para dar el ejemplo de que también escribir letras hay que seguir un formato, ¿no? El formato actual que están escribiendo las letras, ¿no? Estudiar a la gente que está ahorita en México, estoy muy descontinuado de los cantantes famosos, ¿no? He escuchado de María José, he escuchado de de otras, de otras, este, incluso artistas como Alejandro Fernández, o, ¿no? Artistas que se siguen manteniendo la talla, ¿no? Claro. Este, pero estudiarse, pues, mucho, ¿no? Las letras, la estructura de las letras para aplicarlas a sus letras, ¿no? Claro. Es algo que aprendí bastante de esas conferencias también, ¿no? Claro. Ajá. Oye, pues aquí te están preguntando que ahora que sigue, después del Grammy, ¿cuál es tu siguiente sueño? Ah, pues otro. Este, mira, el, el, una de las cosas que estamos haciendo este año, que se cayó todo desafortunadamente por lo del virus, era llevar mi orquesta a Europa, lo hicimos el año pasado, llevamos la orquesta a tocar en Montreal, en Suiza, y es, y teníamos otro, otra pequeña gira en Francia y, y alrededores, ¿no? Queríamos ir también a España, pero esa era parte de mi sueño que ya no se hizo, incluso ya teníamos contratos. Uno de los contratos que ya teníamos era Carnegie Hall. Ok. Este, ya lo teníamos ya en contrato y se cayó por el maldito virus. Guau. Pero mi sueño era ir a Carnegie Hall. Lo puedo decir, bueno, ya como ya estamos en contrato, ya puedo decir que ya el sueño está como en la mitad, ¿no? Este. Claro. Claro. Este, obviamente, pues, ahorita con el nuevo disco que sacamos, con la Pacific Mambo, te pasé una, un arreglo que hice. Increíble. Fue, fue, era uno de mis sueños, que lo chistoso es, mi sueño no era ganar ningún tipo de premio, o ni de viajar, ni nada, mi sueño era nada más grabar ese tema. Claro. Entonces, lo que hice fue agarrar el segundo concierto de Rachmaninoff, de para piano y orquesta. Ajá. Eh, primero me lo tuve que estudiar, pues, para entender la esencia, ¿no? De, de lo que es el concierto original. Claro. Este, y lo agarré, lo analicé orquestalmente, y después lo desarreglé. Para convertirlo en mambo, entonces, el tema se llama Mambo Rachmaninoff. Está buenísimo, ¿eh? De verdad, está increíble. Escuchaste. Escúchenlo, escúchenlo, está increíble. Sí, 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 igual les paso el link acá por el, por tu. Sí. Ajá, un comentario. Este, sí, eso yo creo que ha sido de mis más grandes sueños que he tenido desde hace varios años. De alguna manera, tocar un concierto clásico como el de Rachmaninoff, ¿no? Pero no lo quería hacer igual, ¿no? Claro. Siguiendo la talla de que, haciendo algo mío, ¿no? Exacto. Porque tantos pianistas tan buenos que hay, mucho mejor que yo en el mundo, ya lo han tocado, ¿no? Exacto. A nivel orquestal, pero mi pregunta era, ¿cómo yo lo puedo hacer mío, ¿no? Claro. Entonces, este, pues eso, eso fue uno de mis más sueños. Sacar este disco ha sido muy bueno. Este, el baterista, este, Dabnis Prieto, que él tocó con Michelle Camilo, él estuvo tocando en el álbum con nosotros. Este, John Faris, que fue uno de los, este, estudiantes descendientes de DC Gillespie. Entonces, él, John Faris y Arturo Sandoval son como los dos, este, principales trompetistas. Entonces, John Faris decidió, él aceptó tocar en mi, en mi disco también. Este, Germán Oliveira, que el señor tiene un montón de Grammys con todo, Eddie Palmieri y toda esta gente, también está cantando en mi disco. Este, o sea, me siento muy, muy, muy realizado realmente, ¿no? En cuestión de sueños, ¿no? Siento que estoy viviendo el sueño a pesar de las circunstancias, ¿no? Eh, tengo mis limitaciones, obviamente, estoy trabajando siempre en mis limitaciones técnicas, en mis limitaciones, este, a nivel personal, ¿no? Pero yo siento que parte de la batalla es disfrutar la batalla, ¿no? Exacto. No, o sea, estamos en la batalla, pero puedo sentirme mal o, o aceptar que es la batalla y aceptarla y, ¿no? Hacer buena paz, ¿no? Claro. Este, sí, sí. Eh, pues así, ¿no? Salimos a tu papá y está por ahí, ¿no? Guau, tiene tiempo, guau. Me acordaba que siempre me era esa cara cuando le subía mucho a mi teclado, ¿no? Y decía, oye, bájale, porque estoy batallando con tu, estoy batallando con tu, con tu señal, ¿no? Sí, claro. Este, dice, otra tía, una pregunta a tu mamá, dice, ¿son las personas de éxito a quienes empiezas a seguir cuestionando? Sí, exactamente. Vale. Ah, mira, eh, alguna de esas personas, yo le recomiendo a todas las cantantes, a todas, que quieren lograr un, un sueño musical, que se lean a Leila Cobo. Eh, ella tiene un resumen muy, muy extenso, ella es la productora de los Billboard, ella es, es de Colombia, pero es, es este, journalist, es periodista, es periodista, pero ella lo que es, lo que hace es, el libro se llama Apunta a las Estrellas. Guau. Habla desde cómo, cómo empezar como cantante, cómo empiezas desde el hueso, cómo empiezas cantando en tu casa, que la familia te dice, oye, qué bonita voz, que a ver, por qué no le escribes a unas clases de canto, es rico, ¿no? Habla desde esos empiezos de cómo uno empieza a fomentarse, ¿no? Hasta cómo empezar a, a relacionarte con tu comunidad, cómo empezar a manejarte con grupos musicales, cómo relacionarte con los músicos, y yo pienso que un aspecto muy primordial es la relación cantante-músico. Eso es fundamental. Especialmente si tú dependes de un, de un, de un músicos que te acompañen, ¿no? Es importantísimo que los músicos con los que tocas entiendan, te entiendan lo que estás haciendo musicalmente, ¿no? Claro. Saludos a Edna por allá. Este, tremenda, tremenda pianista. También, también trabaja duro, ¿no? Ella trabaja en el medio artístico. Ella nos invitó a México, cubrí, el sueño de ir a México se me cumplió por mí, gracias a Edna, muchas gracias Edna. Llevamos a la PMO, a la Pacific Mambo, a Tlalepantla. Guau. Gracias a ella, sí, sí, tremendo concertazo, ¿eh? Me encantó. Sí, ella está haciendo una gran labor, promocionando mucho la parte musical. La verdad es que hace una gran labor. Sí, 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 no, Felicidades Edna por todo el trabajo que estás haciendo. Yo sé que lidias con mucha burocracia también. Claro. Que no es fácil en México por la cuestión de los presupuestos artísticos que, ¿no? A veces, pues, las autoridades que manejan el dinero tal vez no, no valoran, ¿no? Los, 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 proyectos importantes, ¿no? Pero yo creo que Edna está haciendo una buena labor, este, defendiendo y buscando oportunidades para los músicos, ¿no? Muchas felicidades Edna, este, un abrazo desde acá, de San Francisco. Omar dice que donde podemos escuchar el Mambo Rachmaninoff, este, pues, en todas, cualquier parte, en YouTube, nada más pongan Mambo Rachmaninoff. El Rachmaninoff es un poco difícil de, de deletrear, ¿no? Pero bueno, Rachmaninoff, Mambo Rachmaninoff, lo pueden encontrar en YouTube, este, hola Sandra, hola Sandrita, ¿cómo estás? Vimos tu entrevista buenísima, ¿eh? Súper fan del Moon Azul, ¿eh? Súper fan. Sí, yo también soy súper fan. Súper fan. Yo aquí en Estados Unidos los recomiendo a todo mundo, oye, mira, escucha a esas tres cantantes, escúchalas, ¿no? Este, sí, entonces te estaba diciendo pedirle a cuenta de la conversación antes de. Ah, de cómo encontrar, de cómo encontrar tu canción, cómo buscarla. Oh, Mambo Rachmaninoff, sí, sí, bueno, en cualquier parte, lo buscan con Pacific Mambo Orquesta, y sale ahí todos los temas que hemos grabado, tenemos tres discos grabados ya hasta ahora, este, o lo pueden buscar directamente con el nombre, Mambo Rachmaninoff, YouTube, Spotify, Amazon, está en todas partes, realmente, ¿no? O si no, se los podemos piratear, nada más no le digan a nadie, les mandamos el, por medio del Napster, ¿no? Que ya no existe, ¿no? Este, sí, sí, sí. Bueno, tenemos saludos a todos. Sí, sí, de verdad que, bueno, aquí dejaste amigos entrañables, todos te queremos mucho, te admiramos mucho. Realmente. Este, de verdad yo te agradezco todo tu esfuerzo, tu pasión por la música, porque eres una persona que nos inspira a todos a seguir nuestros sueños, a seguir trabajando, a ver que si se puede, que simplemente hay que seguir picando piedra, y al final, bueno, pues cuando te apasiona lo que haces, cuando te apasiona la música, como dices tú, el principal logro es que todo lo que está aquí en tu cabeza, en tu corazón, dentro de ti, lo puedas poner en música, si llegan los premios bien y si no, al final, lo que más le llena a un artista es poder plasmar lo que traes adentro al público. Y al final, pues, el premio, pues, es la cereza del pastel, ¿no? Exacto. Y mira, algo que quería comentar, que me vino a la cabeza anoche, ahora con la cuestión del virus, que todos los artistas estamos realmente deprived, estamos, este, deprived, estamos, este, ¿cómo se dice la palabra en español? No quiero sonar muy gringo, este, estamos como limitados porque no podemos tocar en conciertos, no podemos tocar ni siquiera en los bares, ¿no? Porque están todos cerrados, ¿no? Está surgiendo una nueva mentalidad y yo pienso que es importante comentarla. Ahorita he recibido propuestas de proyectos, ¿no? Proyectos, ya sea, ya sea hacerlos así por medio de, de, de las redes sociales, ¿no? Exacto. O car, live, ¿me explico, no? Sí. O proyectos que tal vez se pueden convertir en una cosa que podamos poner juntos remotamente, o sea, grabarlo. Yo grabo el piano aquí y la voz allá, ¿me explico? Ajá. Entonces, eh, pero esto está dando la, la, la talla de que no, no es para vender. Las propuestas que estoy recibiendo y que he visto que otros artistas están poniendo no son para vender nada, es para hacer arte. Exacto. Y es realmente la finalidad primordial de, de la música, no es de venderla, no es de ir de chicas, no es de ganar premios, no, nada, es de hacer arte, de expresar una emoción, expresar un momento en nuestras vidas en, 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 en forma musical, en forma de notas, que es, yo creo que es la, la finalidad primordial de la música, ¿no? Claro. Entonces, yo siento que ahorita con la cuestión de, de, de estar en casa, nos está abriendo a los artistas una, no, una nueva manera de pensar de que lo que voy a hacer va a ser porque quiero hacerlo. No es porque tengo que presentarlo mañana, no es porque lo voy a tocar en una semana, ¿me explico? Lo que voy a hacer. Porque te van a pagar, como decías, ¿no? Te van a pagar, sí, exacto, ¿no? Entonces, ahorita yo creo que está, se está generando una nueva mentalidad de hacer arte por el arte en sí, punto. Exacto. Y yo siento que eso va a traer muy buenas propuestas. Claro. Por eso, otra vez me, me, me refiero al tema de que sean originales porque de aquí van a salir cosas muy buenas, ¿no? Exacto. Y, 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 y no, y hay madera en México, hay mucho, tenemos mucha madera para, para crear cosas, ¿no? Pues te agradezco infinitamente tu tiempo, tu trayectoria, tu experiencia, tu riqueza, no solamente musical, sino personal. Aquí toda mi familia te quiere muchísimo, todos te mandan saludos, abrazos, besos. Recuerdo mucho de ustedes. Sí, yo era loco de la, de los Snell Concepts, era loco, el pianista loquísimo. Sí, estaba loquísimo. Pero, de verdad, mil gracias. Sigue adelante, o sea, de verdad, no pares, porque de verdad eres punta de lanza para muchos mexicanos que, que vienen atrás y que, y que tu ejemplo es, es, es arrollador para nosotros. Gracias, sí, sí. Y, y tú, como te decía, estás haciendo algo fenomenal con esas entrevistas, sigue haciéndolo, no pares, por favor. Este, esto es, yo creo que se va a ir acumulando una manera de que, ¿no? Eh, a lo largo del tiempo, eh, tú te vas a convertir en una, ¿cómo le llaman? Influencer, ¿no? Eso, ¿no? Y te lo mereces, ¿no? Porque tú le echas muchas ganas, estás bien dedicada, ¿no? Y las personas que traes son, son realmente personalidades, ¿no? Que tienen mucho que, que compartir. Entonces, este, te felicito, saludos a todos los músicos en México, los extraño mucho, y yo anhelo ir a México, a, a Guanajuato, a Incapulco, a la Ciudad de México, añoro ver otra vez esos, este, huesos en los barecitos, en los cafecitos, o sea, eso es incomparable, ¿no? O sea, los extraño mucho a toda la comunidad de allá, échale ganas, este, y bueno, a seguir adelante con todo, ¿no? Te mandamos un beso grande, grande, y estamos en contacto y pendientes de todo lo que hagas, ¿vale? Gracias, gracias, y felices a todas las mamás, a tu mamá, a todas las mamás que nos escuchan, y a las que no nos escuchan también. Gracias, un beso. Un besote, Cintia, saludos a tu hermanita, a todos, bye, 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 gracias. Amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy, estuvo bastante interesante todo lo que escuchamos, de verdad, gracias Cristian por todo tu, tu talento y todo lo que nos aportas, y vamos a estar pendientes de todo lo que él haga porque está súper interesante, si no has escuchado sus discos y todo lo que él está proponiendo, búscalo, Cristian Tumalán, y de verdad te va a encantar, a mí me encantó lo que escuché, a veces a pesar de ser cercanos y de estar pendientes de una u otra manera, a veces no tenemos el tiempo o darnos el tiempo de escuchar lo que están haciendo nuestros compañeros, y de verdad que esta época ha sido de muchísimo aprendizaje, de muchísimo valor, porque estamos teniendo el tiempo de hacer cosas que no habíamos hecho antes por falta de tiempo. Entonces, yo te sugiero vete a YouTube y busca música buena, acuérdate que siempre oír música distinta a la que oyes en cualquier otra parte, en el radio o en televisión, te va a dejar mucho, 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 porque es otro tipo de, es una forma de enriquecer tu oído, te dediques a la música o no. La verdad es que fue una entrevista padrísima, y nosotros nos vemos en la próxima entrevista que tenemos que es el martes, tenemos grandes invitados para el resto de la semana, que vamos a seguir aprendiendo, este solamente es un ciclo, no es algo que vaya a ser permanente, pero bueno, estamos tratando de aprovechar todos estos días en los que tenemos, pues tiempo, ¿verdad?, de hacer, como te digo, cosas que no hacíamos, hacer cosas nuevas, y aprender al final de todo esto, la finalidad de todo esto es aprender, y creo que la que más aprendido soy yo, de todo esto que estamos haciendo, que de verdad, yo tengo mi cuaderno, mi pluma y apunto todo, porque lo importante de todo esto también, aparte de tener conocimiento, es aplicarlo. Gracias a todos por conectarse, sus comentarios son maravillosos, las preguntitas que por ahí se me llegaron ahí y no contestamos, bueno, Cristian y yo nos daremos tiempo de contestar en el chat, gracias, sigan recomendando la entrevista, de verdad que es de mucho valor para toda la gente que se dedica al arte en México, hay mucha información importante para compositores, arreglistas, cantantes, y la mentalidad creo que es un punto importantísimo para alcanzar tus sueños, seas cantante o no, seas músico o no, pues hoy recibimos mucha información de valor. Muchas gracias por escucharnos en un día tan especial, un beso a todas las mamás, no se dejen de conectar, seguimos aprendiendo a todo esto, les mando un gran beso, muchas, muchas, muchas gracias por escucharnos y les dejo un beso.